Tenemos noticias, noticias para los que disfrutamos los Grammys. Recuerdan que la ceremonia había sido pautada primero para el 31 de enero, pero después anunciaron que la tenían que posponer porque hay demasiados casos de COVID y bueno, en Los Ángeles está tremendo, entonces ahora la movieron al 3 de abril y en esta ocasión, ya no va a ser en Los Ángeles, va a ser en el MTM Grand de Las Vegas. O sea, cambiaron ciudad, fecha. O sea, cambiaron ciudad, fecha, absolutamente todo. La gente en Las Vegas, la verdad, que está un poquito, los protocolos están más relajados, es más o menos como aquí en Florida, por ejemplo. Claro que sí, pero bueno. Se los hubieran traído para acá. Ay, sí, ya sé, pero acá tenemos los Billboard y tenemos los Latin American Music Awards. ¡Ulala!